Hola gente, acá estamos todavía procesando el destierro injusto, ilegal e inaceptable de un nuevo grupo de nicas, todos sacerdotes católicos, ordenado por la dictadura del Carmen en Nicaragua. Como a todos, me alivia grandemente que sus vidas ya no corran peligro a mano de los asesinos, torturadores y fanáticos criminales de la dictadura. Pero permítanme insistir en algo que ya he expresado ante destierros pasados. Destierro no es igual a libertad ni justicia, porque quienes lo sufren siguen falsamente acusados y porque no son libres de volver a sus parroquias y a su país. Dicho eso, en esta caricatura quisiera enfocarme en otro ángulo del hecho. La dictadura, con el cinismo rosadochicha que la caracteriza, se atrevió a sacar un comunicado donde habla de acuerdos con la santa sede que han garantizado el envío y recibimiento en el Vaticano de obispos, sacerdotes y seminaristas. Como si estos hubiesen estado en un retiro espiritual haciendo rifas y recogiendo firmas para un tour por Roma y no difamados, aislados, secuestrados y acusados injustamente por la misma mano que escribe esas líneas. Como nicaragüense y católico, me intriga hasta dónde pueden llegar esos mencionados acuerdos, si es que existen, y el futuro de la iglesia católica en Nicaragua. Pido a Dios que esto no signifique la suplantación de la misma por una versión pirata de la dictadura del Carmen. ¿A qué me refiero? Recordemos la obsesión de Ortega y Murillo por el control, que los ha llevado a confiscar y cuando no han podido confiscar, a eliminar todo espacio de crítica, información, atención, organización o simple congregación de la gente que no pase por sus manos. Como lo hicieron con todos los partidos políticos que tuvieran el más mínimo rastro de oposición, las ONGs que trabajaban con y para la gente, los centros de estudio superior, las organizaciones gremiales, hasta la Cruz Roja confiscaron. Desde este ángulo es obvio que les interesa también confiscar o eliminar no sólo la estructura jerárquica de la iglesia católica, sino también la ciudadana. ¿De qué hablo? Desde la estructura ciudadana de la iglesia católica, mucha gente no sólo se congrega para los ritos, sino para vivir su fe y vida de cien maneras distintas, ayudando al necesitado en la comunidad, reuniéndose para estudiar y reflexionar sobre el evangelio, fortaleciendo lazos entre familias basados en valores, no en intereses. Todo eso es visto como una amenaza para Ortega y Murillo porque es una interacción donde no son convidados. Lo que ellos quieren es controlar esos espacios con sacerdotes títeres que les ayuden según ellos a controlar esa gente y se dediquen a hacer ritos y procesiones vacías para intentar maquillar una falta de normalidad y fe verdadera. La señora Murillo envidia el cariño que la gente profesa por gente como Báez, Álvarez y tantos sacerdotes forzados al exilio. Ortega envidia el liderazgo que esos sacerdotes pueden ejercer sin gastar en sobornos ni amenazas como tiene que hacer él. La pareja dictadora ve lo cristiano como competencia, por ende como enemigo. Su ambición mística es que la gente no sólo les obedezca, sino que también los venere, copiándose del régimen de Norcorea. Pretenden hacer de su régimen más que un sistema, un culto, porque en su cabeza así se asegurarán la obediencia, la veneración y la eternidad incluso con las que tanto sueñan. El pueblo creyente, los sacerdotes con verdadera vocación, el Papa, el Vaticano y hasta incluso aquellos que no profesan ninguna religión deben resistir y evitar este último escenario que significaría el cielo en la tierra para los carniceros del Carmen, pero el infierno absoluto para el resto de la población. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.